Los Reyes y Magos somos más de aquí de toda la vida. ¿Tú a quién le le pedías? Noel. A los dos Gaspar. Porque dos mejor que uno. ¿O no? Como Canal 2. ¡Claro! Y de postre... Pedazo de turrón. ¿Que no? ¡Claro! Quita cabeza, Papa Noel. ¡Hamburguesa! ¡Era teniendo un pecho que hace! ¡Hajajajaja!